Lamentablemente el mundo de la música ha perdido a uno de los grandes. Tristemente se dio a conocer la pérdida del líder y fundador del conjunto Acapulco Tropical, Walter Torres. Este cantante era oriundo de Michoacán y realmente se llegó a convertir en un ícono de la música popular mexicana. Estaciones de radio lamentaron la noticia a través de sus frecuencias, dando a conocer un comunicado de la agrupación que comenzó a circular en redes sociales. En este documento escrito por la cuenta oficial se da a conocer que efectivamente Walter Torres perdió la vida. Él partió de este mundo en su amado Acapulco. Los miembros del grupo le agradecieron a la familia, a los fanáticos y seguidores por acompañarlos en todo momento durante los últimos días de vida del cantante. En su cuenta oficial de Facebook la agrupación escribió Todos quienes formamos parte del conjunto Acapulco Tropical, familiares, amigos, empresarios, seguidores que estuvieron acompañándonos. En este duro momento agradecemos las invaluables muestras de cariño y amor hacia nuestro padre, compositor, amigo, hermano y maestro. Él partió como los grandes, lo hizo hasta los últimos días de su vida. Gracias maestro Walter, que siga la fiesta. Hace algunos días, exactamente el 19 de diciembre, varios medios de comunicación daban la noticia de que Walter Torres estaba empezando a tener complicaciones en su estado de salud. De igual manera se dijo que a pesar de que Torres sí se encontraba delicado, él se encontraba estable. Hace casi 50 años Acapulco Tropical comenzó a presentarse como una agrupación. Sus ritmos de música tropical mexicana conquistaron a grandes y chicos. Durante su carrera tuvieron grandes éxitos como Cangrejito Playero, Mar y Espuma y Mar Sagrado. Durante una entrevista anterior el propio Walter Torres aseguró que llevaba a Acapulco en el corazón y a pesar de que había nacido en el estado de Morelos, desde los 9 años vivía en Acapulco. Toda su niñez, juventud y adultez estuvo en este puerto. El dueto de los armadillos en su cuenta oficial de Facebook escribió unas cuantas palabras para poder despedir a Walter Torres mencionando Hoy estamos mañana quien sabe, nos acaban de dar una mala noticia. Perdimos a uno de los grandes en la música tropical, el señor Walter Torres, cantante y fundador del conjunto Acapulco Tropical. Y aún no lo podemos creer. Hace unos días estuvimos conviviendo juntos en Houston, Texas. Teníamos muchos planes de grabar juntos. Lo que muchas personas buscamos, lo que muchos artistas buscan, es dejar huella en este mundo. Y sin lugar a dudas, Walter Torres lo hizo con su gran talento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del fundador, del conjunto Acapulco Tropical, el señor Walter Torres. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.